Actualmente en el Estado ya desmantelamos cerca de 15 puntos de arcomenudeo. Hay que voltear lo que es saber hacia Pinotepa Nacional y otra vez comenzar con esa situación. Hay que desmantelar puntos de arcomenudeo porque se empiezan a pelear lo que es la venta del cristal. Es lo que está pasando en esa zona.